Gracias por continuar con nosotros. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se convirtió en el centro de todo tipo de críticas por parte de psicólogos, sociólogos y académicos, tras señalar que en Colombia hay muchas mujeres que han estudiado esas profesiones. La vicemandataria habló con Noticias Caracol y salió en su defensa. Las palabras de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en medio de un conversatorio con mujeres en Medellín, no cayeron muy bien. Ramírez hablaba de la necesidad de aplicar a otro tipo de carreras que le permitan a las mujeres tener mejores ingresos como las matemáticas o ingenierías. Tenemos ya demasiadas psicólogas, demasiadas sociólogas, demasiada gente que estudió puericultura y que no les sirve para tener un mejor ingreso, entonces queremos también ver de qué manera involucramos un porcentaje X de niñas del departamento para entrar a estas carreras. Tras estas declaraciones, el Colegio Colombiano de Psicólogos emitió un comunicado donde asegura que la vicepresidenta busca seguir justificando los pésimos salarios y precarias condiciones laborales que sufren actualmente no solo los psicólogos y sociólogos, sino todos los profesionales del país. Uno de los críticos académicos más importantes en el país, Julián Desubiría, también criticó a la vicepresidenta. Bueno, en realidad creo que fue un error porque un adulto no le debe decir a un joven que estudiar, porque no hay nada más importante que estudien lo que los apasione, entonces no escuchen ni a los padres y ahora menos a los políticos cuando les recomienden. Tras la controversia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ratificó su posición. Cuando lo único que estamos queriendo es mostrarle a las niñas que deben acabar esos estereotipos y deben acabar esos mitos de que no son capaces de ser buenas matemáticas y buenas científicas. Sí lo son. Yo creo que hoy en la inteligencia artificial, en los algoritmos, en la programación, en todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, las jóvenes de Colombia tienen un espacio muy grande para ocupar. La vicepresidenta se reunirá con las facultades de Psicología y Sociología para explicarles los alcances de sus declaraciones.